Así es la vida, no todo se hace posible, algunos sueños no se realizan, algunas cosas no se materializan, y en amores aparecen, y se eclipsan, a veces encuentras a alguien, cuando ya está todo consumado, y ese alguien lo querrías a tu lado, pero lo repito, ya todo ha pasado, y aunque nada es tarde nunca, la razón se impone a todo, y al final resumes que el sueño, el verdadero sueño, se trunca, quizá en otra vida, quizá en otra vida puedas, quizá en otra vida, quizá en otra vida. A veces encuentras a alguien, cuando ya todo está consumado, y ese alguien lo querrías a tu lado, pero lo repito, ya todo ha pasado, y aunque nada es tarde nunca, la razón se impone a todo, y al final resumes que el sueño, el verdadero sueño, se trunca, por eso yo espero aún otra vida, otra vida, y sea, quizá en otra vida, quizá en otra vida, quizá en otra vida.